Oye mi Israel, tócame la Julia Vamos a bailar, vamos a gozar Estás escuchando a tu príncipe, Israel Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque se me ha negado, algo que me puede dar Porque se me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Y con sabor a príncipe Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Y nos vemos a Santa Isabel Cajono A realizar el baile de la fiesta de San Isidro Con el príncipe Islael Estás escuchando al príncipe Islael Y tus teclados Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando ¡Órale, conflacido para el maestro legario! Revilla Records La marca de los éxitos